Una, viene con la oferta, batazo a la izquierda del short, gran atrapada de Villar, pasa a segunda, auta, primera, césped la inicial. Gran jugada de Jonathan Villar para forzar el out, combinación 64 segundos de la entrada. En esta temporada especial, 2020-2021, se disputa la Copa VHD León. Bueno, ahí vieron la repetición de la jugada y Villar tendrá que ir un momento a la cueva. Parece que ya sí vamos a tener una, aparentemente una decisión. Santo Castillo indica safe en primera. La jugada muy cerrada. Conecta, batazo de fly profundo, la bola, atrás, 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 atrás. La puso amarillita. ¡Qué golpe! Home run de tres carreras para Lagares. Arriba Las Águilas, tres por cero. Bueno, lo decíamos el jueves. Lagares fue el bateador situacional más exitoso de Las Águilas en esta temporada. Bateó 440 en la serie regular, con nombres en posición de anotar. Respondió el jueves y aquí lo hace. ¿Y de qué forma? En 12 strikes, un hurrón altísimo por el jardín izquierdo, que pone este juego tres por cero. Y ya salió Lino Rivera. No puede hacer el trabajo el jovencito Joel Peguero. Aquí está, a bola rápida por el centro. Salió a mil ese bate de Lagares. Cambio de lanzador, Danilo. Al pinche lo levantan y se lo llevan, como aplique el servicio de Kirúan. El lanzamiento de Diplán comprando batazo y gastrapa. Muy bien, cerca de la raya. Camargo, el disparo, primera. Estaba cuidando la raya y funcionaron los reflejos de Camargo, segundo de la entrada. No dejes que te ha ganado. Corre a la velocidad del intendente Fibra de Artis. Hechos de vida. Hechos de fibra. Bueno, Diplán, que no ha otorgado base por bolas hoy. Normalmente un par de boletos son parte del paquete con él. Estaba cerca de una aquí, frente a O'Brien. Sin embargo, compra en tres bolas sin strikes, O'Brien. Conectó un cepillo, un batazo muy bien conectado. Pero Camargo, con la gran parada, pone la entrada en dos aulas. Bolas. Bola adentro el picheo y se le escapa el receptor. Está anotando Francisco Peña. Y hay una ayudita aquí de el zurdo Anthony Goose. No pudo manejar ese picheo. Y en mil Mercedes. Y Peña anota la número cinco de las Águilas. Así es el béisbol, señores. Vamos a ver la repetición. Mira, podría haber pass-ball aquí, ¿eh? Un picheo manejable para el catcher Mercedes. Que quizás...